Hey chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a jugar con teclado y con mando Vamos a jugar con los dos inputs favoritos en Fortnite Y lo que vamos a hacer va a ser jugar modo arena con bastantes puntos y en trío Porque si juego en solitario me da algo Y por cada eliminación que hagamos vamos a cambiar de input Lo veo un reto bastante complicado y quiero ver que tal se me da la partida Digo que voy a jugar en tríos porque en solitario sería imposible tener en cuenta que cada vez que paso de mando a teclado Después volver a pasar a mando se me quita el aim assist Entonces jugar con mando y sin aim assist es bastante complicado Pero bueno quiero que me dejéis por los comentarios que os ha parecido el vídeo y que os parece este reto Y espero que disfrutéis de la partida Un abrazo y dejar un buen like Vamos un poquito de cruce cremoso aunque ahora se llama cruce cromado pero bueno Nada, no puedo pillar nada, no he pillado nada Voy a caer en el edificio de la salinera Si yo igual, yo igual Pilla, pilla la R, pilla la R Aunque esto es complicado Corto uno, me viene más Complicado ahora con este reto ¿Aguanto? No, no, 75 guay ¿Voy contigo? La azul no me lo puedo llegar a creer He matado uno y otro 75 guay ¿De tanto res o qué? No, no, empezar ahora La esquina azul, eh Yo he 75 guay Cuento, corto Vale Después iba sin esquina así que el otro será uno Me acabo de hacer más daño, bro Rebooteas y no, eh Tengo gente delante mía, eh Está uno cerca, sí, sí, estoy Claro que no mato, eh Son tres Estoy grankeando, estoy arriba Tiene a la, a la, será que es la azul Vale, una muerta Gracias, buena Estoy, estoy yéndome para atrás Estoy jodido, eh Cuidado que está una arriba, está una arriba, creo No Va a picar ¿Está conmigo? ¿Dónde? Conmigo una ¿Muerto? ¿Pero tú dónde? Remata Rematamelo Voy ¿Tienes escudo? Tienes mini, sí, sí Vale Esto está aquí dentro, ¿no? Yo no tengo nada Y ahora no tengo ahí más assist Por cambiar a mando ¿Conmigo? La verdad que no ¿Voy? ¿Cinto? Un poquito para el cubo y ya está, ¿no? Vale, pues voy a lavar al chavales de antes A lavar del globo Vale, pues voy también No sé si he visto gente delante, eh Creo que han rebootado en la delante ¿Y qué se escucha? Sí, mira Eh, lutead vosotros, voy oyendo Vale, vale, vale Vale, el pibe se está yendo hacia fósiles ¿Va a lutear fósiles o algo? Va, 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 va No, está aquí Me van a matar, me van a matar No, no, eh No, 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 estamos yendo ya Estoy muy jodido, eh Estoy grankeando, pero vamos Que no voy a durar mucho Eh, me he metido al cubo de este Yo también 40 white Estoy trateando uno, eh Estoy trateando 150 Bien, bien, me lo he llevado yo ¿Dónde? 20 Eh, 30 white Bueno Vale, voy a pillar la turbina Y para arriba Eh, no veo nada en carretes Carretes parece limpio Ah, gente ¿Vas a hacer una tirolina? ¿Veis vosotros? No Eso yo, eso yo Sí, una tirolina Eh, gente Con loot ¿Dónde? Un trío entero, un trío entero Voy para allá, voy para allá Te viene, te viene Uno menos 28 ¿Qué es? ¿Se cree que es super mal este o qué? Hostia 70 Manda muchísimo, eh Madre mía, menudo puto Salto de fe acabo de hacer, pero 130, uno Bueno 50 Dejame la, eh Me puse un hombre Qué hoja de yo, eh ¿Quién? Dead, dead No, uno de vida, bro Está uno Muerto, muerto ¿Está bien? Voy ¿Cómo está? Déjame la, free En mi cubo, en mi cubo No, bravo 200 Bueno, voy para arriba de nuevo ¿Y por qué va todo el mundo con la escopeta de un cañón ahora? Con la escopeta de una bala, dices Sí, sí, la de una bala Ahora voy Con el mundo con esa Yo qué sé Es un poquito Es un poquito arruinante, pero bueno Menudo salto de fe hecho, ¿vale? Madre mía Tengo una llave, venid y abrimos Bueno, da igual, en verdad Me la pela bastante la bóveda Pero bueno, la abrimos Ya que vamos a ver luego Darla ¿Qué? Yo no tengo, eh A mí me salió lo que tenía A ver, dame las pociones Me subo para arriba, chavales Pam, 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 pam ¿Dónde hay gente, tío? Buena duda, bro Vale, voy a ir hacia Hacia pisos Y a ver si en pisos Seguramente allá, luego No pinta, no pinta nada En pisos Aquí hay un trío Vale, voy para allá Pues tengo al lado Muy buena ¿A quién? Alta de izquierda Aquí negra, creo Sí, el starter pack Sí, eso, eso Una, una de vida ¿A una de vida? Atero, atero Está ahí Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda ¿Somos muertos? Me recalmando, me recalmando Vale, ¿tenemos dos tríos? ¿Qué? Ya... De atrás, de atrás No, no, ha sido ese Yo sigo, yo sigo raseando Para tú, para tú Sí, es solo uno, creo Voy a pushearle Bueno, bueno, bueno 90, 90 Que va Te sube El otro por detrás Te busco al de atrás Bien ¿Me metes al cubo? Vente, vente, vente ¿Conmigo? Me encanta el mando Bien, 30, guay Voy, conmigo Me han metido un francazo ¿Dónde está el pie? Se va, se va, se va ¿Dónde está? Yo creo que se va, eh Ahí, 60 Sí, en Ciel Recuerdo que se va a meter en zona y se va a morir, eh Igual, dejarle, dejarle Y si rebutea, que rebute Más gente en zona Vamos a por ellos Vamos a por ellos ¿Conmigo? Venid, venid, chavales Le subo He tirado al tío ¿Lo tirado? He tirado ¿Estoy estando conmigo, eh? ¿Muerto? Tío, no he vida ¿Me matáis? ¿Aguantáis? Voy, eh Te va, eh, creo Sí, lo tengo yo Voy a subir Que pesado eres Te lo digo de verdad, eh ¿No he tirado? ¡Ahora, mira, mira! ¡Le da muchísimo, le da muchísimo! ¡Tiradlo, tiradlo! No, hostia Me ha ganado una ni panto, bro Vale, muerto de nuevo Bro, este es el reto más complicado Que he hecho en la vida, tío Hebo de skills, eh Poco se habla Hay gente ahí Vamos Buah, pero ¿Debajo mía? No, 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 no 30 Buah, tío, no tengo ahí más iris Cracket ¿Va a cracket uno? Date uno ¡No, tío! Le da el escape Res Rápido No, 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 no Tivis, tienes que vivir, tienes que vivir Tivis, juega conmigo, juega conmigo Juega con calma Tileate, tileate, calma, tivis ¿Por qué no resia, bro? Tírate los plushers Tírate los plushers Buena, buena, que sacada, menos mal Vale, vale Ha estado justillo esto, eh Sí, sí, ha estado bastante justo, eh Creo que no he temblado más porque no he podido Padre, haría mis plushers Me he hecho un pescadillo ¿Van hacia ti? Pasando No van a ir hacia ti, ¿no? Top 5, eh No, 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 no No, 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 no Tú sigue Él Está uno atrás, eh Voy a por él, voy a por él Me lo como Buah, a lo mejor muero en aire Estoy muerto Estoy aquí ¿Puedo venir? ¿Puedo venir? Estoy yendo Jaldeame, jaldeame, simplemente jaldeame No, pero es que disparan creo de dos lados No way, tío En mi box, en mi box, en mi box Full box 130 30, guay Vale, estoy en mando, eh Tienes que... Estoy viviendo, estoy viviendo 7, 6 ¿Aguantas 5 segundos? No sé, bro 3 Edita Van con Predix Jaldeame, mira, la Gold Trooper a 1 Heroes, 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 heroes Puede ganar, eh Madre mía, Mr. Gamer, tío No, he muerto, tío Sí, vida, aguanta Con Predix que van los tryhards, tío Con Predix de arena, eh Madre mía ¿Has piquen muerto? Te lo matas Tienes flopper Tienes que tener algo de escudo, bro Mini, mini, mini Madre de dios, eh He para zona ya No, no, he para zona, he para zona He para zona, está en el árbol Cúrate, cúrate, complace ya Complace ya Tienes que matarlo al Marshmallow, ya Matalo, matalo al Marshmallow Menuda panda, bro Madre mía, tío Qué pandita Qué pandita Qué pandita Qué pandita de gente, bro Nah, está bien, está bien Se ha complicado No hemos podido ganar la partida Pero bueno Creo que ha estado bastante curioso el reto Y quiero que me dejéis por los comentarios Si creéis que debería grabar más vídeos en mando O si os gustan este tipo de vídeos Dicho esto Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Que recuerdo que más del 80% de gente que ve los vídeos No está suscrita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo Hay pocos Si no estás conmigo Me rompo Y es que Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo Hay pocos Y si no estás Me rompo Chandon en Dubai Un pate fili Chales pa' tu más Y mi cora para ti Tu de pronto yo